hola hola bienvenidos todos ya arrancamos con el bloque de charlas de la tarde estamos en el bloque a donde ahora mismo estaremos presentando una charla sobre python flash en azure government service esta charla estará a cargo de roberts robert sosa navarra disculpa y lo mandamos por aquí hola robert cómo estás disculpa con tu apellido pero todo bien bueno pues el escenario es todo tuyo bienvenido a lo que es la pay con chile 2021 perfecto perfecto voy a comenzar entonces con la presentación básicamente vamos a estar hablando de lo que es flash y cómo publicar estas aplicaciones en un servicio de azure que se llama a ks ya que es el azure con este servicio vamos a tener una pequeña introducción cierto de quiero que es python vamos a ver qué es flash cierto cómo se relaciona con lo que es python vamos a ver qué es lo que es kubernetes en azure obviamente vamos a ver una pequeña demostración y vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas para los que no me conocen mi nombre es robert rosas y yo soy ingeniero software dentro de microsoft para todo lo que es outlook en la web de agua también me gusta bastante lo que es el open source acá están mis redes a nivel lo que es github y también cierto lo que es stack overflow tengo hay un perfil y me gusta ayudar y contribuir bastante en en todo tipo de proyectos entonces vamos a partir cierto que lo que es python python es básicamente cierto un lenguaje de programación que se se creó cierto en a principios como de los 90 por el guido van rossom ya guido van rossom actualmente es parte de microsoft y tiene su nombre cierto por lo que es este como grupo de comedia acepto monte python desde el comienzo fue un proyecto open source y también al inicio cierto se consideraba como un lenguaje de scripting orientado a ciertas tareas específicas a lo que es script ciertos tareas como de limpieza de datos ese tipo de cosas pero con el tiempo fue creciendo para llegar cierto a llegar a ser un lenguaje de programación multi repósito usado ampliamente por lo que es google cierto y actualmente es uno de los lenguajes de programación más populares de el mundo básicamente python cierto comenzó después a tener bastante éxito con la comunidad cierto orientada a lo que es datos todo lo que es data science por ejemplo todo lo que es machine learning cierto con todas estas teorías muy buenas que tiene por ejemplo pandas cierto que eras si kit leal no cierto tuvo bastante boom y es uno de los lenguajes más utilizados cierto cuando hablamos de ese tipo de áreas ya pero por decir yo con el tiempo el tiempo fue creciendo para tornarse cierto algo de propósito general que sirve solamente no solamente para ese campo específico cierto sino que también podamos crear aplicaciones de todo tipo ya sea por ejemplo aplicaciones web y la forma en cómo funciona esto es con scripts cierto archivos de 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 python donde uno ingresan las instrucciones cierto y estas son interpretadas por python y genera cierto una salida específica es ahí cierto donde entra lo que es flask ya han existido bastante framework ya orientado cierto a lo que ese desarrollo web por ejemplo diango dentro de python pero eh con lo que es fue el boom cierto de la creación de de las apis eh flask nació como una solución para crear ciertos tipos de aplicaciones de una forma bastante sencilla ya eh flask en este caso esto es un framework web ya es un módulo de python que nos deja crear ciertos tipos de aplicaciones de forma bastante simple ya después vamos a ver unos ejemplos y tiene bastantes eh características eh de un framework web bastante robustas como lo que es el routing a nivel de url cierto y el template engine que usa creo que es Jinja 2 no me acuerdo entonces es eh es un un framework web orientado cierto a crear aplicaciones de forma bastante sencilla y simple ya y que eh no nos ofrece la posibilidad cierto de eh levantarla cierto a nivel de desarrollo cuenta con su propio servidor web ya pero con el que podemos probar ya estas aplicaciones eh pero siempre se recomienda cierto levantarlo usando un servidor web como por ejemplo Unicorn ya entonces con respecto a esto cierto básicamente un web framework es una es una colección cierto de librerías que nos van a permitir trabajar de forma sencilla ya crear aplicaciones de forma sencilla eh en este caso orientada cierto lo que es el mundo de la web no se van a poder crear aplicaciones eh ya sea api cierto eh sitios completos ya porque este esta colección de librerías nos va a permitir cierto eh importar ciertas funcionalidades de forma sencilla para después rehusar cierto dentro de nuestra aplicación y y flash en este caso es un como les voy a recordar cierto es un un web application framework pero es como más pequeño cierto siempre se refieren a él como un micro framework ¿verdad? y está diseñado como les decía yo para eh y no nos permite crear cierto estas aplicaciones que eh de una forma bastante sencilla bastante simple ¿ya? y es bien intuitivo a la hora de usar eh es una de las cosas que me gustó bastante de de flask eh en relación cierto a otros eh frameworks que crear una api ¿ya? crear este tipo de aplicaciones es bastante simple y sencillo ¿ya? tiene como los las herramientas justas ¿ya? para hacer que el desarrollo de estas aplicaciones no sea tedioso ¿cierto? que sea bastante intuitivo y a la vez simple ¿ya? que es lo más importante construir aplicaciones ¿cierto? manteniendo su simpleza y escalabilidad ¿ya? acá tenemos por ejemplo un holamundo en lo que es flask ¿ya? se imaginan miren un holamundo web en flask ¿cierto? súper sencillo ¿ya? en pocas líneas de código ya tenemos ¿cierto? definido lo que es una ruta con ¿cierto? lo corremos nos va a mostrar en el navegador ¿cierto? un página web en blanco con un holamundo ¿ya? entonces súper sencillo como les decía el como la el fuerte ¿cierto? de flask es su sencillez ¿ya? y me gusta porque tú lees ¿cierto? este código y te va dando una idea ¿cierto? de lo que está haciendo por detrás ¿ya? es como autodocumentado por ese camino vamos a ver ¿cierto? 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 una pequeña historia ¿cierto? de Kubernetes es básicamente un orquestador ¿ya? que nos va a permitir administrar nuestros contenedores ¿cierto? en la nube ¿ya? y que nos va a proveer de bastantes características como por ejemplo cuando tenemos estas aplicaciones corriendo ya podemos definir un número ¿cierto? de réplicas de esta aplicación que estén corriendo ¿cierto? en paralelo podemos descartar de forma sencilla ¿cierto? subir el número bajar el número y también el tema del estado por ejemplo si le decimos a Kubernetes queremos correr cinco aplicaciones ¿ya? cinco réplicas de mi aplicación que estén siempre arriba ¿ya? si por X razón ¿ya? una de esas eh contenedores ¿cierto? se cae ¿ya? ¿ya? corriendo automáticamente me levanta una nueva instancia de ese contenedor ¿ya? siempre me va a mantener el estado deseado ¿ya? en este caso son cinco versiones de mi aplicación es bastante sencillo de usar eh es como el me llaman como el sistema operativo ¿cierto? de lo que es la nube ¿ya? también es como un conocimiento bastante necesario muchas compañías ya a nivel mundial ¿cierto? se están pasando ¿cierto? a lo que es Kubernetes ya es muy raro ver compañías que corren sus servidores web ¿cierto? en algún data center sino que todo ¿cierto? se está moviendo lo que es contenedor y también ¿cierto? lo que es el mundo de Kubernetes ¿ya? en este caso ¿cierto? Kubernetes también fue creado por Brendan Burns como un proyecto de Google ¿ya? este proyecto se llama su inicio se llamaba Borg eh y nos provee ¿cierto? todas estas características de que es por ejemplo el escalamiento horizontal ¿cierto? descubrimiento de servicio balanceo de carga ¿ya? eh orquestación ¿cierto? a nivel de lo que es storage podemos crear storage ¿cierto? en forma dinámica usando por ejemplo los persistent volume claims tiene todo lo que es administración de secretos ¿cierto? configuraciones es muy sencillo definir algunas algunas como mecanismos de de deployment por ejemplo lo que es un un canary ¿cierto? eh un blue green eh es muy sencillo operar ¿cierto? eh nuestros servicios con Kubernetes de forma bastante robusta y sencilla ¿verdad? eso también también es lo que me gusta también de de Kubernetes y la arquitectura de Kubernetes es básicamente tenemos nodos ¿ya? que son básicamente máquinas virtuales donde tenemos nodos de dos tipos ¿ya? uno son los nodos ¿cierto? el control plane ¿cierto? antes se le llamaba lo que era el master node que es como el cerebro lógico ¿ya? todas las peticiones que hagamos ¿cierto? a nuestro cluster pasan por este eh nodo maestro ¿cierto? o control plane y tenemos los worker nodes que son las máquinas que se van a encargar de ejecutar nuestras aplicaciones ¿ya? cada vez que nosotros levantemos ¿cierto? le indiquemos a Kubernetes que queremos levantar una aplicación esa aplicación se va directamente ¿cierto? a un worker node que tenga ¿cierto? los recursos de memoria y CPU necesarios para levantar esa aplicación lo va a levantar ¿cierto? en el worker todo lo que es el tema de administración ¿cierto? verificar por ejemplo qué worker node tiene los recursos necesarios para levantarlo toda esa gestión la hace ¿cierto? el master node por medio de lo que es un componente que se llama el scheduler ¿ya? no vamos a entrar mucho en detalle en lo que es Kubernetes porque es un tema bastante extenso y da ¿cierto? para un un workshop propio de hecho ¿ya? pero lo importante es que acá ¿cierto? es donde vamos a levantar nuestra aplicación creada con Flask ¿ya? entonces vamos a ir ¿cierto? a lo que es la demo en la demo yo tengo una pequeña aplicación ¿ya? donde estoy definiendo ¿cierto? dos rutas una ruta ¿cierto? con un perfil ¿cierto? donde está mi perfil y tengo acá ¿cierto? retornando un JSON donde la organización ¿cierto? le puse acá Icon Chile 2021 ¿ya? entonces cuando yo hago una petición ¿cierto? a barra barra profile me va a retornar ¿cierto? esto y también tengo una lista de appointments ¿cierto? de citas ¿no? esta es una aplicación como de clínica ¿ya? entonces mis horas médicas ¿ya? también en un archivo JSON y acá estoy usando también ¿cierto? lo que es Flasker ¿ya? que es una librería que me va a permitir ¿cierto? levantar un esquema ¿cierto? de Open API para documentar ¿cierto? lo que es mis endpoints ¿ya? tengo una pequeña ¿cierto? pruebas unitarias ¿ya? tengo acá ¿cierto? un archivo de los requerimientos ¿ya? acá están por ejemplo lo que es Flask Flask ¿ya? que me va a permitir que esta API sea consumida ¿cierto? desde cualquier origen tengo Flasker ¿cierto? que es de la documentación y tengo el servidor ¿cierto? web que se va a encargarte de levantar esta aplicación Flask ¿ya? y acá tengo el Dockerfile que este Dockerfile es como una receta ¿cierto? que se va a encargar de tomar el código de aplicación y lo va a llevar ¿cierto? a su propio contenedor ¿ya? entonces con esta receta ¿cierto? toma el código instaña los requerimientos ¿cierto? con la aplicación y tenemos acá ¿cierto? un punto de entrada que se llama unicorn.sh y definimos ¿cierto? el entry point unicorn.sh es básicamente un archivo con la instrucción necesaria para levantar ¿cierto? lo que es la aplicación por medio del servidor web unicorn ¿ya? y acá tenemos ¿cierto? un archivo de deployment que se va a encargar ¿cierto? esta imagen cuando cuando la la creamos ¿cierto? esta se va a ir ¿cierto? a esta a esta imagen que está en Docker Hub ¿ya? si nos vamos a Docker Hub por ejemplo vamos a poder ver que a ver hub.docker.com acá está ¿ya? con su tag ¿cierto? flask ¿ya? entonces vamos a consumir ¿cierto? desde acá este es el archivo con el cual vamos a levantar esta aplicación en nuestro servicio de AKS estamos definiendo los recursos de CPU necesarios que va a usar ¿cierto? al inicio ¿cierto? y como máximo ¿ya? el puerto ¿cierto? donde estamos exponiendo la aplicación y acá estamos creando un servicio ¿cierto? de load balancer que se van que hay ¿cierto? de exponer esta aplicación a lo que es la internet ¿ya? entonces tenemos todo esto y vamos a hablar un poco ¿cierto? de lo que es las GitHub Actions ¿ya? básicamente con GitHub Actions ustedes pueden definir un esquema de integración y entrega continuada de software desde GitHub ¿ya? entonces se fijan acá tengo un repositorio ¿ya? y acá aparece un apartado de Actions ¿ya? donde puedo partir ¿cierto? de alguna acción ¿cierto? ya que ya esté definida una especie como de Teamplay o puedo crear ¿cierto? mi propio Workflow ¿ya? cuando le doy clic a crear el Workflow esto me va a crear un archivo ¿ya? que lo tengo acá Main Jamel ¿cierto? dentro del directorio .github barra Workflows ¿ya? y con este archivo ¿ya? yo voy a definir ¿cierto? que cuando se haga un push ¿cierto? al repositorio automáticamente se van a gatillar todas estas acciones ¿ya? estoy definiendo algunas variables de entorno ¿ya? y un trabajo un job ¿ya? este job lo voy a ejecutar ¿cierto? en algún agente disponible que tenga Ubuntu ¿ya? los agentes son básicamente máquinas virtuales que están en la nube ¿cierto? y cuando esto se gatilla toma alguna máquina virtual que no esté haciendo nada y le dice por favor ejecutame todos estos pasos ¿ya? entonces acá ¿cierto? nos estamos loggeando a Docker Hub ¿ya? estamos tomando ¿cierto? el contenido de este Docker File y estamos ejecutando una acción de Build ¿cierto? y push a lo que es ¿cierto? lo que tenemos acá ¿cierto? mi imagen en Docker Hub después estamos tomando ¿cierto? lo que es un cube config que tengo acá como variable secreta ¿cierto? aceptando el contexto de conexión a lo que es mi AKS después estoy creando acá lo que es un namespace ¿ya? que se llama demo y después estoy tomando ¿cierto? este archivo que tenemos acá y lo estoy ejecutando ¿ya? esto lo que hace es un apply ¿cierto? sobre este archivo en el namespace en este caso demo ¿ya? vemos bastantes variables ¿cierto? vamos a ir al repositorio si ustedes se fijan acá en settings ¿ya? podemos definir acá en lo que es secretos ¿ya? ciertas variables que van a estar disponibles para ser usadas por nuestro action ¿ya? si se fijan acá tengo las credenciales de Azure tengo un docker cap token ¿cierto? el username ¿ya? y tengo acá lo que es el kubi config ¿ya? entonces cuando los invoco acá ¿cierto? como secrets punto kubi config ¿ya? esto va a tomar el valor de esta variable secreta ¿cierto? y lo va a inyectar ¿cierto? a esta acción ¿ya? entonces ahora ¿cierto? lo que yo voy a hacer voy a si se fijan acá tengo cambios ¿cierto? voy a subir esos cambios ¿cierto? vamos a hacer un git commit vamos a m vamos a hacer última versión y con 21 y vamos a hacer un git push y esto ya automáticamente si nos vamos acá a nuestras actions me gatillo ¿cierto? detectó el nuevo commit ¿cierto? la nueva versión y gatillo ¿cierto? la ejecución de este archivo main.yaml acá está haciendo ¿cierto? lo que es el paso a paso ya está construyendo la imagen ¿se fijan? está ¿cierto? acá flag está internando todo lo que está en requerimientos .txt se lo está creando la está haciendo push ¿cierto? a lo que es el docker hub ahí está pushing ¿cierto? espero tomar lo que es el contexto de nuestro AKS ¿cierto? que tenemos acá en Azure acá tengo este este AKS ¿ya? ahí ¿cierto? creo el namespace ahora está haciendo lo que es el deploy ¿ya? y vamos a revisar ¿ya? yo ya estoy conectado ¿cierto? a lo que es mi AKS ¿ya? si se fijan hola hola dígame perdón Robert para que sepas que ya estamos en tiempo si tienes algo decir en un último minutito sí 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 voy a hacer un QCPL GetAll del del namespace que creamos con GitHub Action ¿cierto? y acá tenemos ya lo que es el servicio y la aplicación ya está corriendo ¿ya? entonces si nos vamos acá a la IP externa ¿cierto? vamos acá y la vemos en si ponemos acá el API DOX esto se demora un poquito pero ya estamos casi ya ahí está cargando lo que es Flanger ¿cierto? y ya está ¿cierto? exponiendo lo que son nuestros endpoints por medio de Swagger entonces vimos que era bastante sencillo ¿ya? básicamente lo que es GitHub Action ¿cierto? hace todo lo que es la construcción de la imagen ¿cierto? y la publicación AKS de forma sencilla ¿cierto? y definida y ahora me gustaría hacer todo ya que vieron la presentación ver si tienen alguna pregunta para empezar a responder eso estamos viendo ya saben pueden hacer todas sus preguntas a Robert en el canal de Discord y que ya saben pueden ir por allá muchísimas gracias Robert por haber participado en esta PyCon Chile 2021 y nos vemos luego chao muchas gracias bye 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 Gracias.